hermano me gustaría participar en un sorteo estoy regalando dinero si me contestan las preguntas correctamente pero tienes que competir contra alguien pero quiero ver también sobre momentos horas al marcar de aparcar porque bueno mira si contesta la punta correcta de 500 baros de 500 pesos ok bueno en qué año se firmó la constitución política méxico 221 no estás mal no estás mal hermanito que dios hoy domingo bueno bueno está bien vamos a poner una fácil que se celebra el 2 de noviembre en arabia mi hermano mi hermano en donde estamos correcto 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 bueno una más una más porque tenemos que bueno 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 pues dime la raíz cuadrada de 321 no es que te pasó el tiempo cuánto es 2 más 2 4 el marito que vamos a contar dinero la mano